ello la que tal amigos cómo están una vez más aquí estamos en cada vídeo y modern warfare en una parte de dominio en el mapa bacán y bueno aquí regularmente se ocupa como con su fusil no yo la verdad no me gusta ningún su fusil por más de que a veces hago las modificaciones pertinentes bueno que regularmente me ayuda frank con algunas clases que a veces me pasa las como las utiliza él y realmente me han salido muy bien pero en sus fusiles siguen sin llamar mucho mi atención he tenido que ir obviamente por mi propio juicio y si se dan cuenta ahorita rey pues vayan no les tengan miedo vatos no les tengan miedo no les van a hacer nada era la campera esa y cumplir con la dios mío bueno venga y me puse doble tap porque caramba hoy yo y este campero que hace aquí a ver a ver que no es cierto es en serio mira esta que campera ay wey no lo matas es en serio que esperas pato ahí viene 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 wey está recargando mira 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 wey wey porque nadie me ayuda porque carajos nadie me ayuda vean estoy solo wey ay wey somos cuatro recargando weyes vean wey necesidad de ocupar linea dura bueno sería nada así hoy no te subes tú hijo de tupín floin wey vean todo lo que hace esta cosa ayúdame tú porque no van a ser mira ya llegó gente nueva qué hace aquí bueno vamos a tirar el bitón para que haga tantito respalda en b para que se detengan tantito tabú y doble pinche wey de hay bueno chingues porque no lo mató güey es por favor vayan a ver hay hueca hasta aquí tampera mira te mató mi vitor vientos wey ve muy bien real espada fíjense lleven la pinche imprensa por dios vayan a ser güey tenemos dos tenemos la ventaja asegurando alfa va a todos vayan a ver que debe de ver a alguien que hay no es cierto wey estoy poniendo y no es cierto porque es aquí está ahorita la ventaja estamos perdiendo charles 25 que estupidez hice güey cuando no debía güey vete vete no me chinges y hoy quería sacar el racimo no el artillado es que también hay que saber a qué sacarlos de la verdad ayúdame bato ayúdame bato no me ayudas wey ay quítate no es lacerante wey que es esta estupidez wey me cae como no lo voy a matar me necesitan en bravo ataque aéreo de prensa vato que hace no 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 estos weyes ya no hicieron nada wey un pinche disparo wey no mames no mames ay wey vayan por vee no manches cabrón vee esta basura que hace allá atrás vay okay ve y este uy chile en serio wow con eso de que no sean camperos de ese país los jugadores claro muchos jugadores han encontrado de ese país y les se los digo porque Algunos hasta lo presumen Uy, ya vieron el lag que tengo No, no es cierto Güey, qué show Ay, está de conexión Vato, si te caes ahí, no Ve Este güey de qué rato está campeando Bueno, vamos a tirar ahorita a este De otra vez campeando el vato hasta ahí al fondo A ver, a ver, quiero ver, quiero ver Quiero ver, quiero ver Uy, tracker, güey No mames, güey Qué hacen estos güey Ayuda Vete Uf, güey Es en serio, a veces me sorprende el pinche escopeta Güey, está un tiro, está un tiro Por Dios Sí, verdad, sí lo van a bajar Güey, ve A ver, quiero ver, quiero ver Quiero ver M4 M4 Ay, Dios mío Gente que no puede solo, por ejemplo El nivel 117, el 73 Y el 2 No me sirvieron de nada Enemigo en el pan Y muchos no lo entienden, yo creo Pero bueno, ni modo De todas formas, perdieron Gracias por la atención Nos vemos en el próximo gameplay Espero haya gustado No les puedo mostrar mi clase Bueno, si quieren ahorita lo veamos una vez más Se dan cuenta No necesitas La verdad Lo que es cadena de bajas Para sacarse una racha Es esta la clase Ok A ver, nos vamos a salir Nos vamos a dejar esto Y voy a mostrar la clase Es esta Trae el Esta me la pasó también Fran Me ayudó a armarla otra vez Porque La tenía Pero creo que ya va mejor Eh, traigo prestigitación Podría ponerle balas blindadas Para darme un poco más daño Pero si se dan cuenta La cadencia baja Eso significa que dispara Un poquito más lento Si le pongo La blindada Entonces no me conviene Así que Bueno, aquí está El acople El cañón Por si a alguien le sirve Ahí la culata Sin culata De hecho va mucho mejor Qué bien le podría poner este No, a ver cuál es Este La tag Que es velocidad Para apuntar caminando Pero como se dan cuenta Me quita movilidad Pero bueno Así son las cosas Muchas gracias por la atención Ahora sí Me paso a despedir Nos vemos en el próximo gameplay Hasta la vista Adiós